Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 18 para mis estudiantes de sexto grado. Esta clase corresponde a la semana del 24 al 28 de agosto. Vamos a leer la guía de trabajo autónomo para entender bien qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy antes de empezar la clase. Las preguntas para reflexionar y responder en voz alta de la clase de hoy son las siguientes. La primera pregunta es ¿Cómo te sentiste tocando la pieza de flauta La Culebra? Y la segunda pregunta es ¿Sobre cuáles temas te gustaría que hablara una canción que tú crearas? Como vieron en el título, hoy vamos a tratar de crearle una letra a la canción de La Culebra que vimos la semana pasada. Aunque a muchos les costó tocarla, sé que es una canción que es bastante popular y que les gusta mucho. Vamos a empezar haciendo una lista en el cuaderno de música de tres temas que les parezcan importantes a ustedes y sobre los cuales les gustaría hacer una canción. Por ejemplo, la amistad, la familia, cómo cuidarse, darle un alto al bullying, si quieren también sobre el coronavirus o cualquier otro tema que ustedes quieran. Pero entonces necesito que empiecen haciendo esa lista sobre tres temas que les gustaría hablar en una canción. De esos tres temas vamos a seleccionar uno y vamos a hacer una frase que nos sirva después para hacer la canción. No necesariamente es la canción todavía. Ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, yo creé la frase, los extraño mucho, ya quiero volver, quiero volverlos a sentir tan cerca como estábamos antes de la pandemia. Ahora lo que vamos a hacer es adaptar esa frase para que nos calce a la música de La Culebra. Les recuerdo que la música de La Culebra sonaba de esta forma, pero la letra no se la tenemos que crear a toda la canción. Si no, puede ser por ejemplo, a la primera parte o a la segunda. Mi frase habla de la música de La Culebra. Hablaba sobre que yo los extraño mucho a ustedes y que me gustaría que ya volviéramos a clases como antes de la pandemia. Hay que tratar de adaptar esa frase que hicimos a la música de La Culebra, pero no tiene que ser exactamente esa frase que escribimos porque puede que no calce en la música. Entonces, yo aquí pensando rápidamente, le acabo de inventar a la música de La Culebra la siguiente canción. Los extraño un montón y ya quiero regresar. Como antes de la pandemia y tenerlos ahí cerquita. Los extraño un montón y ya quiero regresar. Como pudieron ver, la primera parte y la segunda parte, aprovechando que la música es igual, yo hice lo mismo. Entonces, solo habría que cambiar la parte del medio. Igual, como les dije antes, si quieren, solo lo tienen que hacer con la primera parte o con las dos partes. Voy a tocar de nuevo la canción de flauta para que ustedes traten de calzar la letra de la canción y cantarla junto con la música. Esta vez voy a cantar solo la primera parte. Para los que quieren hacer la música, solo con esa primera parte. Igual la pueden repetir varias veces sobre esa parte. Ahora voy a tocar solo la segunda parte. Y ahora voy a tocar la primera y la segunda parte juntos para los que quieran hacer la música con esas dos. Recuerden que pueden devolver el video y ponerlo varias veces para asegurarse que la música calza con la letra que crearon. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo para contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que estas preguntas no se deben escribir, imprimir ni me las tienen que enviar cuando me mandan las evidencias. Las etapas del proceso de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice, indica los pasos para modificar textos de canciones preexistentes. El intermedio resalta los aspectos relevantes para modificar el texto a canciones preexistentes. Y el avanzado dice, crea textos para canciones preexistentes. O sea, que crea letras para las canciones que ya vimos. Una cosa importante, si por alguna razón ustedes no logran hacer lo que yo les estoy pidiendo que hagan en las clases, no hay ningún problema. Nada más me mandan un mensaje justificando, diciéndome, profe, no pude hacer lo que usted me pidió en la clase número, por ejemplo, la doy en la clase número 18. Por, y ahí me dicen las razones, y yo lo voy a tomar como una justificación. Eso sí, necesito primero que lo intenten hacer, porque si no lo logran, quedarían en la etapa inicial del indicador. Las evidencias de esta clase número 18 de hoy son las siguientes. Un audio en el que me cantan la letra que crearon para la música de la culebra. Si pueden mandármelo mientras va sonando el video y ustedes cantando, es mucho mejor. Si les da vergüenza y solo quieren enviarme la letra, pueden hacerlo y yo voy a tratar de calzarla con la música. Si la hacen solo leída, necesito que me digan, la hice con la primera parte, o la hice con la segunda, o la hice con las dos. Y me indican cuántas veces se tiene que repetir la música para que calce con la letra. También necesito que me digan en qué etapa del proceso se encuentran. Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden decirme su nombre completo y su sección cuando me envían las evidencias. También quiero recordarles a los que no lo han hecho, el responder la encuesta que yo les mandé el pasado miércoles a los grupos de WhatsApp. Esta encuesta es sobre las clases de música. Esta encuesta es muy importante para mí porque me va a dar una visión clara de sus opiniones y las situaciones en las que ustedes se enfrentan con respecto a las clases de música. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.